bienvenidos amigos de youtube a este tip es el número 2 las disculpas del caso por no haber subido más vídeos pero he estado un poco ocupado con el trabajo y me he estado adaptando nuevamente al ritmo y pues hoy ya tengo la oportunidad de volver a estar con ustedes en este tipo lo que les quiero mostrar es una forma de endurar la pieza como ven no he progresado nada todavía con el modelo en el vídeo principal este cuando lo termine van a ver el progreso de cómo es que le lleva a esta posición pero lo que quiero mostrar es cómo endurar y poner más rígidas las piezas para que sean más resistentes a los golpes y que no se vayan a pasar tan fácilmente bien es algo muy sencillo y es muy práctico a la vez el hacer esto para los que vieron un disney channel lo que es este y que se llama este programa una tecnidad más tarde para los que vieron arte está este se les va a ser conocido a esta esta forma y es simplemente pegar más capas de papel como pueden ver este aquí tengo capas de papel periódico capas de papel de oficina papel blanco papel bon papel de impresión del que se ocupa para imprimir normalmente y eso es lo que ido colocando progresivamente una capa de uno una capa del otro porque pongo capas mezcladas y no sólo de uno de papel periódico sólo de papel de impresión el motivo es no es porque sea un truco en específico en sí sino que simplemente es porque a la hora de de pegar la capa de de forrer toda la pieza con el papel periódico ya quería agregar una nueva esta pues se confunde y ya no y se pierde vista cuál es la a dónde no he pegado la siguiente capa entonces para poder distinguir a dónde toca ir pegando el próximo la próxima capa yo decidí crear una capa de papel periódico y una capa de papel de impresión para poder distinguir hasta dónde llegado en cada nivel no lo forró del todo todavía como pueden ver como en esta orilla de cabo en esta pieza de acá me he forrado todo porque como es lógico no he terminado de armar la pieza y pues todavía faltan pegar un de más piezas en esta parte de aquí entonces si yo pongo me pongo a forrar esta esta orilla de acá en esta parte de acá le pongo más capas a la hora de poner la pieza que va aquí este ya no va a quedar como un liso o sea en la pieza no queda lista totalmente verdad pero va a haber una separación como de unos dos milímetros por lo menos y se va a ver bastante mal el pegar así la pieza es por ello de que por el momento sólo ha forrado las partes donde ya no voy a poner más las piezas de hecho podemos equipo hay una falta recubrir con una capa más de papel periódico la pieza y después le voy a dar otra capa de papel 2 de impresión y con eso ya va a quedar bastante rígido de hecho la planta de la planta del pie de cupa ya ya está bastante rígida y creo que con esta capa más que le voy a dar de papel periódico ya va a quedar bien recordemos de que estoy ocupando para armar este está este modelo estoy ocupando papel de impresión y ya he pegado tres o sea aparte de la de donde está la impresión hay dos capas más de papel y aparte de eso le estoy agregando quiero haberle agregado una dos bueno una de papel periódico otra de papel de impresión bueno serían tres capas más o sea en total son seis capas de papel prácticamente las que estoy utilizando para hacer este refuerzo esto lo voy haciendo no necesariamente tiene que ser seis capas sino que depende de la rigidez que uno necesite hacia la cantidad de capas que va a ir aumentando o disminuyendo la verdad pues que creo yo que va a quedar bien con las seis capas que ya tiene o sea las tres originales que son las del armado de la de la pieza o sea para para reforzar sólo la pieza más las tres de las tres adicionales que nos pueden añadiendo ya con la de la pieza armada está bastante rígido y si me creo que va a funcionar bien todavía me falta añadirle una capa aunque creo que bueno para la planta del pie si está bastante rígido está bastante bien pero creo que me van a ser bueno la verdad es que necesitaría terminar de armar la pieza para reforzar la masa para reforzar la completa para saber si va a quedar va a ser suficiente seis capas creo que va a ser suficiente pues esperemos a ver cómo queda con con lo que lo estoy pegando es exactamente con lo con el pegamento que se utilizan en arte attack dos partes de agua por dos partes de pega y con eso no sea bien diluido el pegamento no es necesario ocupar el de hecho este hasta te le queda uno suficiente el pegamento así para para poder este concluir el para poder pegar los trozos de papel para reforzar y pues este es simple no hay ningún misterio en ello podemos utilizar el pegamento como quieran pero es preferible diluir la pega para economizar un poco ya que no es necesario que tenga la suficiente fuerza bueno de hecho el pegamento no pierde la fuerza sino que es una forma de llevar a ser manipulable el pegamento y eso te ayuda a reforzar bien la pieza y sin complicaciones lo que sí que tienes que romper el papel en partes pequeñas para poderlo manipular bien y poder este crear el o sea en las partes curvas dar ponerlo por ejemplo aquí en las uñas en esta parte de acá si dejo las piezas grandes costaría aquí en las uñas en la punta de hecho las puntas quiero ver si están bien está y está no están no no las logré sellar del todo pero o sea es por el tamaño de las piezas que utilicé para poner para reforzar pero sí o sea son que entre más pequeñas mejor porque la así que te vas adaptando más a la pieza bueno pues amigos esto es todo por hoy gracias por visitar el canal y recuerden estamos aquí para ayudarles para compartir y todo lo que se comparte aquí es gratis sin cobrar nada nos vemos hasta el próximo vídeo no se pierdan la continuación del armado de la pieza donde solo estoy voy a mostrar cómo van pegándose a cada una de las piezas nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y